Las elecciones en el Distrito Liberteño de Guadalupito serán anuladas debido a que los votos nulos superan los dos tercios de los votos válidos. El Jurado Electoral Especial de Trujillo resolvió el último miércoles validar solo cinco actas de las 17 siniestradas en el proceso electoral en esta zona y esto representaría 1.225 votos válidos, mientras que los votos anulados serían 4.000. Lo único que en este momento hemos decidido es si es que las actas que los personeros de las organizaciones políticas Súmate y Fuerza Popular proporcionaron a un ODP son o no válidas. ¿Eso qué significa? Que una vez que se ha tomado esta decisión, la ODP debe procesar las 17 actas, las 12 que no se validaron para consignar como votos nulos el total de los electores que debieron votar en esas mesas. Luego las cinco actas, como dije en su momento, representan más o menos unos 1.225 votos. Es las cifras que aparecen en una de ellas y bueno, de ahí también en esas actas también hay algunos otros votos nulos. El Jurado Electoral Especial ha enviado este jueves las actas a la ODP de Trujillo para que sean procesadas y luego de esto el Jurado Electoral Especial formalizará la anulidad de las elecciones en el mencionado distrito. Entonces, dependiendo de las cifras, que finalmente ODP arroje, esa información nos la trasladan a nosotros para decidir si es que estamos o no ante un supuesto de nulidad. ¿Esto será hoy o mañana? Bueno, hoy día la vamos a remitir ODP. ODP, entendemos que esas 17 actas las tiene que estar procesando el día de mañana, no debe tardar más. Son solo 17 y no involucran una especial complejidad. Recordemos que en 12 lo único que van a hacer es ingresar la cifra. O sea, no van a tener que digitar nada más que la cifra de votos nulos. O sea, no van a tener que consignar cifras por cada uno de los casilleros de las organizaciones políticas. Las elecciones complementarias para elegir nuevas autoridades en este distrito se realizará en julio de 2019. Hasta esta fecha, seguirá al frente del municipio el actual alcalde. Como se ha informado, el 7 de octubre se registraron disturbios en el colegio Luis Valle Goicochea, que culminaron con la muerte de una persona y la quema de todo el material electoral. Posteriormente, los organismos políticos presentaron las copias de las actas que tenían en su poder. El presidente del organismo electoral informó que de las cinco actas reconocidas existe la posibilidad de que una también sea anulada debido a que presenta irregularidades en el conteo de votos.